Todos tenemos, en mayor o menor medida, algún alumnado en el centro. Con la unión de todos podemos conseguirlo. No al desmantelamiento de la escuela rural. No al traslado de los niños de primero y segundo de la ESO a IJAR. Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que habéis acudido a esta manifestación. Vamos a soltar globos verdes con la esperanza de que se nos escuche. Vamos a hacer ruido en defensa de nuestra escuela pública. Y vamos a decir nuevamente, ¡la ESO no se toca! Más de un centenar de albalatinos exigieron una reunión con la consejera de Educación con una concentración ruidosa. Tambores, bombos y silbatos sonaron en el patio del colegio para exigir a Dolores Serrat un encuentro en el que explique qué va a suceder con secundaria el próximo curso. El patio del colegio fue escenario de una cita teñida de verde por la educación y en la que se clamó porque primero y segundo de ESO sigan impartiéndose en las aulas del Román García. Los colegios de Muniesa y Montalbán también esperan la misma cita con Serrat. Además, esta mañana mismo nos hemos juntado con Montalbán y Muniesa y ellas mismas nos han dicho lo mismo, que están igual de preocupadas que nosotras, porque con la provincia de Teruel no han contado con ninguna. Vamos, es que ahora ya vamos a empezar ya a ir a global de toda la provincia de Teruel. Los padres iniciaron la lucha a finales del curso pasado y cuentan también con el apoyo al completo del ayuntamiento. Esto viene de la prehistoria, desde que se sacó la ley esta, que contemplaba, es verdad, que por ley dice lo que dice, pero también contempló un montón de excepciones en la España rural, como todas las leyes, sino no podríamos ir al medio rural y una de ellas era que en algunos sitios se daría el primero o el segundo de la ESO. Y ahora parece que cada X años viene lo mismo, que se quiere quitar y no estamos de acuerdo. Los padres denuncian que la consejera no se haya reunido con los colegios de Teruel. Tras la concentración del sábado, no descartan acudir a las Cortes de Aragón como ciudadanos.